Ok, Zaylas, entonces, ¿sabes la diferencia entre muy y mucho? Creo que sí. ¿En serio? Bueno, veamos con estas preguntas. A ver. ¿Qué piensas que es la respuesta correcta? ¿Pablo es muy rico o Pablo es mucho rico? Mmm, Pablo es mucho rico. Ok, veamos. La respuesta correcta era Pablo es muy rico. Ok, Zaylas, te voy a dar una oportunidad más. Ok. Muy bien. ¿Piensas que lo correcto sería Pablo tiene mucho dinero o Pablo tiene muy dinero? Pablo tiene muy dinero. Lo siento, es un error. La respuesta correcta es Pablo. Tiene mucho dinero. Si como Zaylas tienes este tipo de dudas o no estás seguro sobre muy versus mucho, cómo usarlos, esta lección es para ti. Muy bien, vamos a empezar con la palabra muy. Muy es un adverbio y los adverbios no cambian. Es decir, no tienen número, ni singular, ni plural, ni género, ni femenino, ni masculino. ¿Sabías eso, Zaylas? Es noticia para mí. Muy bien. Entonces, ¿cuándo usamos muy con un adverbio? ¿Cuándo lo unimos con un adjetivo? ¿Sí? Ok. Muy bien. Muy más un adjetivo. Muy más un adjetivo. Muy más un adjetivo. Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en este caso el adjetivo es el que califica al sustantivo. Así que, vamos a ponerlo como un ejemplo, ¿sí? And sustantivo is a noun in English. Muy bien. Entonces, mi hermano es muy alto. ¿Sí? Utilizo muy antes que el adjetivo alto. El adjetivo alto está describiendo al sustantivo hermano. ¿Sí? Ahora, ¿puedes darme un ejemplo, Zaylas? Quiero saber si lo has entendido bien. Mis zapatos están muy sucios. Muy bien, Zaylas. Lo estás utilizando perfectamente. Muy bien. Veamos otro ejemplo. Estoy muy cansada. En este caso, utilizo cansada para describir cómo me siento. Y muy, lo acompaño de muy para expresar que es un grado alto de cansancio. ¿Puedes definirlo, Zaylas, con otro ejemplo también? ¿Usando muy? Estoy muy feliz. Muy bien. Otro uso de muy es uniendo muy más un adverbio. Usamos muy también antes de usar un adverbio. Ya sabemos que un adverbio no cambia. No tiene forma y no tiene número, ¿sí? Ok. Entonces, un ejemplo puede ser, tú hablas español muy bien. Bien es un adverbio que no cambia. ¿Puedes usar un ejemplo con otro adverbio? Yo hablo muy despacio. Ahora vamos a explicar cuándo usar mucho. ¿Tienes algún ejemplo, tal vez, que darme, Zaylas, antes de explicar sobre mucho? Mmm, tengo mucho hambre. Muy bien usado, ¿sí? Porque mucho es un adjetivo. Y un adjetivo sí tiene número. Puede usarse como singular y plural. Por ejemplo, mucho para singular y muchos para plural. También tiene género, es decir, puede usarse para femenino y para masculino. Por ejemplo, mucha para femenino o muchas. O mucho para masculino o muchos. Mucho normalmente va antes de un sustantivo. Así que en este caso vamos a usar mucho cuando usemos después un sustantivo. Ok. Por ejemplo, tengo mucho trabajo. ¿Puedes hacer un ejemplo, Zaylas? Tengo muchos amigos. Muy bien. A veces mucho también puede funcionar como un adverbio. Es decir, refiriéndose al verbo. Y en este caso vamos a utilizar mucho después del verbo. Un ejemplo puede ser, estoy muy satisfecha. He comido mucho. Comido viene del verbo comer. ¿Y qué tal? Te amo mucho. Muy bien, está correcto. El verbo amar. Y Gaby, ¿puedo decir muy mucho? No, Zaylas. En español no estaría correcto decir muy mucho. Para querer aumentar algún tipo de oración, expresión o frase. Muy mucho. No, no podemos usar muy mucho. En este caso podemos utilizar el aumentativo de mucho que sería muchísimo. Muchísimo. Pero no podemos decir un aumentativo de muy. No existe. No podemos decir muy mucho o muchísimo. Estaría totalmente incorrecto. Vamos a utilizar unos ejemplos. Uno sería, te quiero muchísimo. Puedo hacer un aumentativo de mucho. ¿Puedes hacer algún ejemplo con eso? Tengo muchísimo trabajo. ¿Así? Muy bien, está correcto. Gracias por ver. Gracias por ver el video y suscribirse a nuestro canal para más grandes contenidos. Dejame un comentario abajo y dejame saber si puedes usar algunos ejemplos de tu propio, de muy y mucho. ¡Vamos a verlos! ¡Nos vemos pronto! Ok, Zaylas. Entonces, ¿sabes la diferencia entre muy y mucho? Perdón. Pero no empieza tan rápido. Usamos muy antes de un adverbio, como por ejemplo... Otra vez. Ahora, yo hablo muy despacio. Ahora, ¿puedes darme un ejemplo, Zaylas? Quiero saber si lo has entendido bien. Parece que no lo ha entendido muy bien. No lo ha entendido. So, ya saben. Ok, ya saben. No. 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 ¡Gracias!